Uniformados de la policía del departamento de Rizaralda capturaron a un hombre que habría sido sorprendido, transportando mercancía que, según las autoridades, había sido hurtada en un supermercado de cadena ubicado en la Romelia Dos Quebradas. Ante la reacción policial fue capturado un ciudadano de 30 años de edad, natural de la ciudad de Pereira, quien fue sorprendido en el sector del Tambo de Santa Rosa de Cabal, momentos en que realizaba el transbordo de un vehículo tipo turbo a una camioneta de una mercancía que había sido hurtada a un supermercado de cadena ubicado en el sitio conocido como La Romelia, en el municipio de Dos Quebradas. Hechos en el que además participaron otros ciudadanos que, a notar la presencia de nuestra patrulla, salen huyendo del lugar hacia los sectores aledaños a este sitio. Por información de Fuente Humana, se logra la captura de este ciudadano, el cual se encontraba participando junto a otras personas durante el bloqueo de la vía nacional y posteriormente en los desmanes y saqueos realizados el día martes en el sector. Es de anotar que este hombre, quien manifestó ser líder e integrante de los de la primera línea y participaba del cierre de la vía nacional mediante amenazas de quemarle el vehículo tipo turbo a un conductor que se encontraba en el lugar, prácticamente lo obligó para que transportara la mercancía sustraída del supermercado hasta el municipio de Santa Rosa de Cabal. De igual manera, mediante engaños, este contrató otro vehículo tipo camioneta para realizar el transbordo de la mercancía. Al capturado se le habría encontrado mercancía y otros elementos presuntamente hurtados en el almacén de cadena, avaluados en más de 10 millones de pesos. A este ciudadano se le realiza además la incautación de elementos de aseo, medicamentos, bebidas embriagantes, refrescos, alimentos, útiles escolares, dos cárritos transportadores del supermercado, siendo avaluados aproximadamente en 10 millones de pesos. Además de estos elementos se le hallan en su poder una palanca de hierro, una cauchera artesanal, canicas, guantes de seguridad industrial, pasamontañas, elementos de primeros auxilios y además billetes y monedas de diferentes denominaciones con un valor por un valor de 160 mil pesos producto del hurto del supermercado. La policía dejó al detenido bajo la custodia de las autoridades correspondientes. Gracias a las denuncias de las víctimas, el hombre fue dejado a disposición de la autoridad competente junto a los elementos incautados y recuperados, quien deberá asumir la responsabilidad de los hechos endilgados. Invitamos a toda la comunidad del sector vandalizado que haya resultado afectado por los anteriores hechos para que establezcan comunicación con la Policía Nacional a través de la línea gratuita 123 o al número celular 323-276-9857 o al correo electrónico fuenteshumanasderiz.com garantizando absoluta reserva o en su defecto con nuestra Fiscalía General para que además de lograr materializar las respectivas denuncias oportunamente y de esta manera dar inicio a las acciones tendientes a la reparación de los daños causados. ¡Gracias! ¡Gracias!